Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos a este nuevo video cultural México versus Lituania. Yo soy lituana que lleva viviendo en México seis años y tengo ya varios videos de esta temática, digamos así, a través de estos videos yo trato de que conozcan un poquito mi país, las tradiciones, las costumbres, cómo es la gente o cómo están las cosas allá, digamos así. Y también yo espero que estos videos les ayuden a entender cómo un extranjero puede llegar a ver su país, o sea, México en este caso, digamos así. Y nada, a finales, creo que de mayo, les vi un video donde comparé los precios de los productos de belleza y al parecer sí les gustó ese video, me dejaron un par de comentarios debajo de él. Y el día de hoy les estoy trayendo como una segunda parte, si se puede decir así, de ese video. Solamente que el día de hoy voy a comparar los productos de la comida. Van a ir, digamos que a hacer una despensa conmigo, despensa virtual, obviamente. Y vamos a ver dónde sale más barato, dónde sale más caro o sale igual. Así que si les gustaría saber cuánto cuestan las cosas en Lituania y en México, obviamente si son extranjeros, si no son mexicanos o no viven en México, obviamente quieren saber este video. Obviamente, primero, antes de que les empiece a decir los precios, que ayer pasé como tres horas haciendo mis tablas, hay que decir que, primero que nada, traté de buscar las mismas cosas, aunque no sean de las mismas marcas, digamos así, aunque tengo algunos productos que sí son de las mismas marcas, digamos así, también traté de que sea el mismo peso, digamos así, pero obviamente hay que hacer una nota que cada quien compra lo que quiere, digamos así, puede haber variedad del mismo producto y ustedes ya escogen, estén en Lituania o estén en México, escogerán el producto de qué marca, comprar o de qué precio, del gusto, de muchas cosas, depende de qué es lo que van a comprar. Y también la lista que yo hice, no quiere decir que siempre que voy al súper, digamos así, a hacer mi despensa, siempre compro las mismas, o sea, estas cosas o las mismas cosas, digamos así, es solamente para darles una idea, digamos así, del costo de los productos, sean tanto en México como en Lituania, digamos así, y al igual que en el video anterior, digamos así, en el de los precios de los productos de belleza, tomo que un euro cuesta 22 pesos, ahora el día de hoy el euro cuesta 24 pesos con 29 centavos, el dólar está a 21 pesos 49 centavos, así que como unos 3 pesos a menos, pero el valor del euro normalmente, digamos así, no este año normalmente, digamos, está entre 21, 23 más o menos pesos mexicanos, y el dólar está entre 18 y 20 más o menos, 19 normalmente, entonces yo tomo como un promedio, digamos, que son 22 pesos, lo mismo hice en el video anterior, obviamente si ustedes piensan ir algún día a Lituania, pues tengan en cuenta que allá van a pagar en euros, y los precios, digamos, puede que allá no cambien, digamos así, no suben imagen, digamos así, pero obviamente van a, dependiendo del valor del euro en ese momento, van a tener que llevar más o menos dinero, y también otra cosa es que no tomo en cuenta ningún descuento, ni en Lituania, porque en Lituania es muy normal que las tiendas tengan descuentos cada semana, cada semana diferentes productos tienen descuentos, en México también no es semanal, pero también un día un producto tiene descuento, otro día otro producto tiene descuento, hay muchísimas cosas que no voy a tomar en cuenta en este video, simplemente entré a la página, en este caso en México, a la página de Chedraui, es la tienda donde yo normalmente voy a comprar, digamos, o vamos a comprar la comida, y en Lituania, los precios son de la página que se llama barbora.lt, es una página en línea, digamos así, que lleva tu comida, bueno, los productos que vayas a comprar a tu casa, digamos así, y este, porque por alguna razón, este, las tiendas, los supers, este, allá, no todos, este, te proporcionan los precios, o no todos los precios, digamos así, pero bueno, en la página que les acabo de mencionar, si se puede encontrar todo, y obviamente los precios van a variar, este, para cuando suba este video, posiblemente algo tenga otro precio, ¿no? Y nada, entonces tengo una lista bastante, bastante larga de productos, y bueno, este, el primer producto que yo anoté, es jitomate, un kilo de jitomate, en México, cuesta 29,90 centavos, 29 pesos, el día de hoy, o sería 1,36 euro, centavos, en Lituania, los mismos jitomates, trate que fueran, los mismos otomates, como sea, que los conozcan, cuestan 1,89 euro, o 41 pesos, con 58 centavos, así que un poquito más caro, pepino, un kilo de pepino, ahora sí que yo aquí escogí, este, anoté los dos, pero escogí el pepino europeo, como aquí le ponen, porque es lo que se puede encontrar, en Lituania, o sea, es el mismo producto, digamos así, porque en México, se vende otro tipo de pepino, también, en Lituania, también, pero esos dos pepinos, no son iguales, pero el pepino europeo, y el que voy a mencionar, en cuanto a Lituania, es el mismo, entonces, el pepino europeo, un kilo, cuesta 22 pesos, con 20 centavos, o 1 euro, un centavo, en Lituania, los mismos pepinos, que ya se llaman, pepinos largos, cuesta 1 euro, con 99 centavos, es decir, 43 pesos, con 78 centavos, entonces, este, podríamos decir, que más o menos, el doble cuesta, en Lituania, en este momento, vamos a suponer, que yo voy comprando, un kilo, de cada producto, luego, un kilo de papa, cuesta 27 pesos, con 90 centavos, o 1 euro, 27 centavos, en Lituania, hay diferentes papas, las que yo escogí, o tomé en cuenta, digamos así, este, ponían que, papa lituana, simplemente, cuesta 27 centavos, de euro, o 5 pesos, 94 centavos, ya depende mucho, de, digamos que, de la temporada, el costo de, de las verduras, o frutas, aquí también, pero allá, mucho más, porque las temporadas, son mucho más, obvias, digamos así, este, no es la misma, en invierno, que en verano, comprar un pepino, o papa, por ejemplo, luego, cebolla, este, aquí, este, en México, normalmente, compramos cebolla blanca, aunque en, en Chedrabo, y yo encontré, en la página, la cebolla, este, amarilla, pero nunca, en mi vida, he visto, en tienda, cebolla amarilla, así que, pues, no voy a tomarla en cuenta, tomo la cebolla blanca, en cuenta, y es, un kilo, cuesta, 16 pesos, con 50 centavos, o 0,75 centavos, de euro, en Lituania, las cebollas, que normalmente, si son amarillas, cuestan, un kilo, 49 centavos, de euro, o 10 pesos, con 78 centavos, así que, un poquito, más barato, luego, manzana, manzana, yo escogí, la manzana roja, media, un kilo, cuesta, 37 pesos, con 80 centavos, o 1 euro, 72 centavos, en Lituania, hay diferentes manzanas, especialmente, en verano, primavera, tal vez, también, cuesta, 1 euro, con 79 centavos, o 39 pesos, con 38 centavos, así que, el costo, es muy, muy parecido, bueno, pasamos, a otra sección, si se puede decir así, este, ya de verdura, y fruta, a otra sección, y, este, un kilo, de arroz, en México, cuesta 45 pesos, o 2 euros, con 5 centavos, en Lituania, se vende, un montón, de diferentes tipos, de arroz, lo que yo no he visto, aquí en México, y en Lituania, es muy popular, este, vender arroz, en bolsitas, de, creo que de 125 gramos, más o menos, normalmente, es medio kilo, este, vienen 4 bolsitas, pero yo encontré, un arroz, que se vende, este, por kilo, entre comillas, porque realmente, son 800 gramos, este, trate, digo, de buscar, las cantidades, que sean más o menos, iguales, no, no, en todos los casos, son iguales, pero, pues, que sean parecidas, así que, 800 gramos, de ese arroz, que yo encontré, en Lituania, cuesta 1 euro, con 29 centavos, o 28 pesos, con 38 centavos, así que, pues, tantito más barato, aunque es menos cantidad, pero, de todos modos, sale más barato, luego, harina de trigo, San Antonio, aquí, 907 gramos, ni siquiera es un kilo, en Lituania, es un kilo, este, cuesta 17 pesos, con 40 centavos, o, 79 centavos, de euro, en Lituania, con la harina, es lo mismo, este, harina de trigo, hay diferente, la que, pues, yo compraba, y mi mamá compra también, es, una harina, que allá llaman, este, allá mucho, hacen mucho enfoque, en la, este, en la clase, o tipo, o calidad, por así decirlo, este, de una clase mayor, o mejor, digamos, este, los productos, van a ser más caros, de una clase inferior, digamos, así como lo ponen, este, o tipo, el mismo producto, va a ser un poquito más barato, entonces, la harina, la que yo escogí, es de una, un tipo mejor, digamos así, y cuesta, un kilo, un euro, 19 centavos, o 26 pesos, con 18 centavos, es decir, como más, casi 10 pesos más, luego, huevo, aquí, huevo blanco, que se venden, aquí en México, 12 piezas, hay cajas más grandes, pero digamos que las cajas, pues, comunes, normales, son de 12, de 12 piezas, que en Lituania son 10, ténganlo en cuenta, pero bueno, 12 huevos blancos, a Bachoco, aquí cuestan 26 pesos, con 50 centavos, o un euro 20, en Lituania, 10, 10 huevos blancos, los que yo escogí, digamos, los que yo compraría, si fuera a Lituania, o sea, una tienda, cuestan un euro con 49 centavos, o 32 pesos con 78 centavos, es decir, un poquito más caro, carne de cerdo molida, un kilo, en México cuesta 74, 74 pesos, o 3 euros 36 centavos, en Lituania cuesta 4 euros, con 39 centavos, o 96 pesos con 58 centavos, es decir, básicamente como 20 pesos más, pollo entero, que normalmente pesan aproximadamente 2 kilos, un kilo cuesta aquí 39 pesos, es decir, un euro con 77 centavos, si compro un pollo de 2 kilos, me costaría 78 pesos, o 13 euros con 55 centavos, en Lituania, un kilo de pollo cuesta 1 euro con 69 centavos, o 37 pesos con 18 centavos, un costo muy parecido, digamos así, 2 kilos de pollo costarían a 3 euros con 38 centavos, o 74 pesos con 36 centavos, filete de pescado de tilapia, este, el que yo me gusta comprar, digamos, este que es Neptuno, son 600 gramos los que vienen en la bolsita, cuestan aquí en México 115 pesos, o 5 euros con 23 centavos, un kilo de ese pescado en México, aquí anoté, cuesta 191 pesos con 67 centavos, o 8 euros con 71 centavos, en Lituania también el mismo pescado, obviamente otra marca, y 400 gramos, es decir, 200 gramos menos, me costaría 13 euros con 58 centavos, o 78 pesos con 76 centavos, y un kilo de ese pescado en Lituania, cuesta 196 pesos con 90 centavos, este, u 8 euros con 95 centavos, así que el precio de pescado, en cuanto al pescado, es bastante parecido. Bueno, pasamos a otra sección, aunque este, la sección de arroz, harina y todo, lo mezclé con carne, no pasa nada, ¿verdad? Pasamos al pan, aquí, este, lo que normalmente se compra, muchos compran, y nosotros compramos, aunque luego, vamos cambiando, porque, pues, a mí me aburre realmente, ese producto, me refiero a pan bimbo, pan bimbo de 460 gramos, en México cuesta 27 pesos con 60 centavos, o un euro con 25 centavos, perdón, en el teléfono de mi esposo es, llamo, bueno, llamo más bien, solo, les decía lo del pan bimbo, ¿no? En Lituania, no existe el pan bimbo, pero existe un pan aparecido, este, de diferentes marcas, digamos así, allá, este, acá se llama pan de caja, allá se llama pan de sándwich, digamos así, y este, de la marca que yo escogí, busqué que tuviera más o menos la misma cantidad, encontré de 450 gramos, cuesta un euro con 49 centavos, o 32 pesos con 78 centavos, así que, más o menos 5 pesos más caro, jamón de piernas, San Rafael, aquí, un kilo cuesta 252 pesos con 70 centavos, o 11 euros con 49 centavos, nunca compramos un kilo, así que anoté un cuarto cuánto sería, 250 gramos, aunque en Lituania, la gente normalmente, no es que no compre, no es que no puedas comprar un cuarto, pero normalmente compran 100 gramos, 200 gramos, digamos así, este, cuando, si es que pides, digamos así, este, para que te den cierta cantidad, un cuarto de ese jamón, aquí, nos cuesta 63 pesos con 18 centavos, o 2 euros con 87 centavos, en Lituania, un jamón parecido, digamos así, de una marca que se llama Biovela, este, empaquetado, lo encontré de 90 gramos, no encontré de más cantidad, cuesta un euro con 28 centavos, o 28 pesos con 16 centavos, así que para tener una cantidad parecida, es decir, más o menos que sea un cuarto, tendría que comprar 3 paquetitos, serían 270 gramos en este caso, y me costaría entonces, ese jamón en Lituania, 3 euros con 84 centavos, o 84 pesos con 48 centavos, así que como más o menos 20 pesos más caro, luego leche, que es, normalmente solemos comprar aquí, y es leche entera de la marca Santa Clara, un litro, aquí cuesta 21 pesos con 50 centavos, o 98 centavos de euro, casi un euro, básicamente, en Lituania, un litro de leche entera, aunque allá suelen, normalmente no te ponen leche light, o leche entera, allá te ponen porcentajes de grasa, que contiene la leche, ténganlo en cuenta, es una gran diferencia, digamos así, pero digamos, lo que sería leche entera allá, que es la leche que tiene a 3.5% de grasa, un litro cuesta 95 centavos de euro, de la marca que yo escogí, y serían 20 pesos con 90 centavos, así que un precio muy, muy parecido, queso manchego rebanado, queso manchego rebanado, rebanado 400 gramos, aquí cuesta 94 pesos, o 4 euros 27 centavos, queso parecido a lo que es a queso manchego, ya se llama de otra forma, de la marca que yo escogí, y este también el queso allá tiende a tener porcentajes de grasa, ese queso tiene 45% de grasa, y el paquetito de 200 gramos, no encontré de 400 gramos, normalmente el siguiente sería 500 gramos, pero tampoco encontré, entonces 200 gramos me costarían un euro con 49 centavos, o 32 pesos con 78 centavos, pero como necesito 400 gramos, pues 400 gramos de ese queso, o dos paquetitos me costarían 2 euros con 98 centavos, o 65 pesos con 56 centavos, es decir, bastante más barato, más o menos 30 pesos más barato, queso Philadelphia no lo solemos comprar, pero como existe en ambos países, la misma marca pues decidí anotar el precio de ese queso, aquí se venden 140 gramos en un paquetito, digamos así, y cuesta 25 pesos con 80 centavos, o un euro con 17, un kilo de ese queso costaría aquí 181 pesos con 43 centavos, o 8 euros con 25 centavos, en Lituania ese mismo queso, que ahí de nuevo anotan hasta el porcentaje de grasa, que es 21 por ciento, 21.5 por ciento, y allá se vende un paquetito de 200 gramos, no de 140, así que pues es lo que yo pude anotar, y ese paquetito cuesta 1 euro con 88 centavos, o 41 pesos con 36 centavos, un kilo de ese queso en Lituania sale a 9 euros con 40, o 206 pesos con 80 centavos, así que pues un poquito más caro. Y el siguiente producto es crema, aquí normalmente solemos comprar crema cuando la necesitamos, crema alpura, la que sea realmente, pero crema alpura como que normalmente pasa que es la que compramos, de 200 mililitros, cuesta 12 pesos con 50 centavos, o 57 centavos de euro, en Lituania la crema de la marca que yo escogí, que tiene 200 gramos, no mililitros, sino 200 gramos, y tiene porcentaje de grasa 30 por ciento, también es una característica, allá cuesta 84 centavos de euro, o 18 pesos con 48 centavos, así que un poquito más caro, y el último producto lácteo que yo tengo anotado, es la mantequilla Presidente sin sal, 200 gramos, porque esa mantequilla también existe en Lituania, nomás que allá no recuerdo si he visto que dijera sin sal, pero bueno, finalmente es la misma mantequilla, la misma marca, aquí cuesta 64 pesos con 2 euros y 91 centavos, allá la misma cantidad de mantequilla de 82 por ciento de grasa, cuesta 2 euros con 39 centavos, o 52 pesos con 58 centavos, así que casi 12 pesos más barato, bueno, espero que todavía no se hayan aburrido, seguimos con la despensa, ya faltan pocas cositas, la siguiente cosa, o el siguiente producto que hay anoté, es café, solemos comprar café, no digo que cada vez que vamos al súper, pero sí, compramos café, y el café que yo anoté es café portales de 900 gramos, cuesta 194 pesos o 8 euros con 82 centavos, allá el café que yo pude encontrar tenía 500 gramos y es de la marca Jacobs, aquí se vende café Jacobs también, ya desde hace, qué será, dos años más o menos, pero yo solamente lo he visto soluble, en el caso de Lituania no es café soluble, es café normal, digamos así, de grano, y solamente que es medio kilo, cuesta 4 euros con 99 centavos o 109 pesos con 78 centavos, y para tener pues más o menos la misma cantidad, tendría que comprar dos paquetitos, sería un kilo, me saldría ese café a 9 euros con 98 centavos o 219 pesos con 56 centavos, y obviamente pagaría más, pero tendría pues 100 gramos más, café cappuccino original de Nescafé, aquí normalmente se vende en cajitas de 6 paquetitos o 120 gramos, aquí cuesta 37 pesos con 50 centavos esa cajita, o 1 euro con 70, 12 paquetitos, anoté eso, ahorita les explico por qué, me costarían 75 pesos o 3 euros con 40, es decir, dos cajitas, ¿por qué lo anoté? porque normalmente en Lituania, si no se vende suelto, digamos ese café soluble, se venden paquetitos en cajitas de 10 normalmente, o puede ser bolsita, pero tiene 10 paquetitos, no 6, entonces por eso anoté la cantidad de 12, entonces café Jacob está bien, pero en este caso late, porque no encontré cappuccino, 250 gramos cuesta 3 euros con 65 centavos o 80 pesos con 30 centavos, así que este un precio bastante bastante parecido, aunque en Lituania, más bien en México, este tendríamos un poquito más de café, ¿no? también encontré el mismo producto por eso, solamente por eso lo anoté, no porque lo compremos, porque ya no tenemos la máquina, es Nescafé Dolce Gusto, cappuccino, 186.4 gramos, aquí cuesta 134 pesos o 6 euros con 9 centavos, haya ese mismo café, esa misma cantidad, cuesta 5 euros con 95 centavos o 130 pesos con 90 centavos, así que el precio es muy, muy parecido, y vamos a los dulces, este anoté unos dulces, tampoco voy comprando dulces cada que voy al súper, pero pues para que tengan una idea, digamos así, y son dulces que se pueden encontrar en ambos países, los mismos, o sea, las mismas marcas, y el primero es el chocolate Snickers, aquí se venden a 48 gramos, una barra, cuesta 15 pesos con 50 centavos o 70 centavos de euro, en Lituania, una barra de Snickers es de 50 gramos, o sea, 2 gramos más, y cuesta 47 centavos de euro o 10 pesos con 34 centavos, es decir, más barato, y te dan más cantidad, y chocolate Milka Oreo, aquí cuesta 73 pesos o 13 euros con 32 centavos, ahí es el mismo chocolate de 100 gramos, cuesta 1 euro 13 centavos, o 24 pesos con 86 centavos, muchísimo más barato, este, básicamente, tres veces más barato, chocolate Milka, aquí se llama Lufle, allá se llama Bubbly, pero es el mismo chocolate, aquí cuesta 79 pesos o 13 euros con 59 centavos, allá cuesta lo mismo que el Milka chocolate de Oreo, o con galletas Oreo, o 1 euro con 13 o 24 pesos con 86 centavos, y el último producto dulce que anoté, que no tiendo a comprar, lo he comprado una vez tal vez, pero pues para que tengan una idea, es el helado Ben & Jerry's sabor cookie dough, aquí cuesta una cubetita, no sé exactamente cuánto contiene, pero en ambos países contiene lo mismo, aquí cuesta 113 pesos con 50 centavos, o 5 euros con 16 centavos, allá cuestan esos helados 6 euros con 99 centavos, o 153 pesos con 78 centavos, así que pues es más o menos 50 pesos menos aquí, así que conviene comprar estos helados aquí en México. Y pues nada, para terminar este video, vamos a hacer las cuentas, bueno, yo ya las hice, y resulta que si comprara todo esto, lo que les acabo de mencionar aquí en México, mi cuenta sería de 1,520 pesos con 28 centavos, o 69 euros con 13 centavos, teniendo en cuenta que el oro está a 22 pesos, y la misma pues despensa, digamos así, o más o menos la misma despensa en Lituania, me saldría a 68 euros con 17 centavos, o 1,499 pesos con 74 centavos, así que podemos ver que más o menos 20 pesos menos pagaría en Lituania, sin tener en cuenta que las cosas podrían tener descuento, tanto aquí o allá, digamos así, suponiendo que esos productos el día de hoy no tienen ningún descuento, así que podemos ver que realmente en ambos países pagaríamos lo mismo, sin importar que estamos a miles de kilómetros unos de los otros, y sin tomar en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo de que en Lituania se gana en euro, y la gente es millonaria, lo que no es cierto, el hecho de ganar en euro no quiere decir que seas millonaria, digamos así, al igual que en México hay gente muy rica, digamos así, y que gana en pesos, entonces realmente la moneda no importa en este caso, pero podemos ver que realmente México no es un país muy barato, digamos así, o al menos hacer a la despensa, comprar la despensa en el súper aquí en México, no sale tan barato que digamos, y en Lituania tampoco, porque 70 euros por una despensa es mucho dinero, tanto acá como allá, digamos así, pero nada, yo espero que este video les haya sido interesante, útil de alguna forma, que les sirva esta información para un futuro, para que tengan una idea tal vez de los precios, o un poquito digamos así, si piensan en un futuro ir a Lituania por alguna razón, y nada, si este video les gustó, por favor suscríbanse a este su canal, denle me gusta al video, compártanlo en sus redes sociales, para que más gente llegue a este su canal, a este su canal sí, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, déjenme saber si les gustó este video, nada, les mando muchas besas y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.